Hola, buenas tardes. El cuento de hoy se llama Vaya Robieta. Y aquí va. Roberto ha pasado un día muy malo. Quítate las zapatillas, dice su padre. Ahí van, dice Roberto. Hoy para cenar hay espinacas. Estás bromeando, dice Roberto. Roberto, sube a tu habitación, dice su papá. Bajarás cuando te hayas calmado. No creo, responde Roberto. Y arriba en su habitación, Roberto nota una cosa terrible. Que sube, y sube, y sube hasta que... ¡Oh! ¡Guau! ¡Sale de golpe! Hola, le dice la cosa. ¿Qué quieres hacer? ¡Oh! ¡Todo lo que quieras! Dice Roberto. Muy bien, dice la cosa. Empezaremos por aquí. Y... ¡Oh! ¡Pum! La colcha sale volando con todos los almohadones. ¡Crack! El velador. ¡Pum! La lámpara. ¡Oh! ¡Oh! El estante con todos los libros salta. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Y después la cosa se acerca al cofre de los juguetes. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Esto no! Dice Roberto. ¡Oh! ¡Me oyes! ¡Detente! ¡Tonto! ¡Mi camión preferido! ¿Qué te ha hecho este bruto? ¡No te preocupes! ¡Ahora te arreglo! ¡Y tú! ¡Animal, vete! ¡Ay, mi lamparita! ¡Espera! ¡Que te arreglo! ¡Oh! ¡Mi almohada! ¡Toda hecha pedazos! ¡Y mi libro preferido! ¡No! ¡Te ha arrugado todo! ¡Pobrecito! Bueno, ¡ay, ahora está mejor! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Espera que te atrape! ¡A la caja! ¡Y quietecita! ¡No te muevas! ¡Papá! ¿Quedará algo de postre? Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Y mañana contaremos otro